Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Mare 2018 Vamos a continuar aquí nuestra grandísima aventura con el Milan Vamos a continuar aquí con el equipo italiano Si recordáis en el capítulo anterior nos enfrentamos al Inter Y empatamos con ellos jugando realmente bien Y la verdad es que con unas muy buenas sensaciones A vosotros en los comentarios también nos pareció que dimos un paso adelante Que jugamos mejor, que podríamos incluso haber ganado Pero nos faltó una cosita que fue el gol Fallamos muchísimas ocasiones Me habéis dicho que si vemos que en los otros partidos Seguimos teniendo una falta de gol Nos entrenamos más en los entrenamientos a mejorar esa falta de trajuego Y me parece bien, pero por ahora yo creo que no es realmente Tampoco estamos fallando tanto, fallamos en ese partido los tiros Pero en términos generales tampoco tanto Hoy tenemos un partido contra el Botev Plovdiv Es un partido de estos de la Europa League El que estamos en el grupo con el Botev Plovdiv Que es nuestro rival de ahora El Botev Borisov y el Hofheim A priori Hofheim sería el rival más duro Seguido del Botev Plovdiv Seguido del Botev Plovdiv Que es el rival que tenemos ahora Que es a priori el más, el peor digamos El equipo búlguero Y luego tenemos un partido contra el Benevento Este es un partido ya de la Liga Italiana Que seguramente lo juguemos hoy Seguramente lo juguemos hoy Entonces, mi idea sería que contra el Botev Plovdiv Le voy a dar un tanto de prioridad al tema de los suplentes ¿Por qué? Porque primero, clasificarse para la siguiente ronda Es más fácil que hacer una buena liga ¿Y quieres una buena liga? Porque quiero intentar clasificarnos a una Champions O algo así ¿Por qué digo quiero intentar? Porque es el objetivo ¿Vale? El objetivo es clasificarse A una... En la liga, a la Europa League Y cuanto más, mejor ¿Vale? ¿Gana el premio a qué? Chissa gana el premio al jugador de la semana Ah, ¿Quién dan premios al jugador de la semana? A Butem Y clasificarse para Europa League No creo que sea muy complicado Pasando el segundo ya lo consigues Con lo cual, no creo Vale, a ver ¿Quiere mejorar su contrato el señor Suso? La verdad es que Suso es un gran futbolista Muy bueno Tiene unos restos para abajo Pero viene... Estaba lesionado, Suso Vale, lo que quiero ver es ¿Hasta qué año tienes contrato? ¿Tienes contrato hasta 2019? Tienen dos años de contrato Pues no es una locura renovarlo, eh Tienen dos años de contrato Le añadimos más años de contrato Se calma Y no creamos mal ambiente Así que... Discutir nuevo contrato Empezando bien Pasando la opción justa Empezando las conversaciones Vale, fenomenal Vamos a hablar con Suso Por el tema del contrato Voy a intentar darle prioridad Al tema de más años ¿Vale? Más años Y subir la cláusula Lo máximo posible Porque es muy posible Que su uso Llega un momento Antes o después Que empiece a traer miradas De otros clubes Con lo cual Ofrecemos contrato Estas han de empezar a negociar Un nuevo contrato Pero como parece que existe Cierto interés De otros equipos Así que con sus servicios Te sugerimos Que intentes añadir Algún incentivo Vale, esto está increíblemente El Mónaco Y el Chelsea Hostia, el Chelsea Los adjetivos a largo plazo Del clubes son Competir El título a serie Vale, aquí estaría muy interesado Si yo pongo Si yo pongo Si yo pongo Competir un título Espérate Acaba en la parte alta Si yo pongo Por ejemplo Esta Sugerir Está muy interesado Y se quiere reforzar Las siguientes partes Que son los delanteros centros Esta diría Delanteros centros Tenemos a tres Realmente solamente Hay dos que me convencen Con lo cual Puede ser Y mejor el equipo De preparadores Vale Vale El tema de los delanteros No es una locura Perfectamente puede ser posible Habría que ver Que hay delanteros Pero si Me parecería No del todo mal Y el tema De los preparadores Pues habría que verlos Habría que verlos Voy a concluir las promesas Vale Vamos a Lo de los preparadores Vamos a verlo ahora mismo Vale A ver Está cobrando Ahora mismo 154 Y quiere cobrar 433 Prima por gol Aumento de esto Lo voy a eliminar De las negociaciones Para siempre El 10% De aumento de sueldo Vale Estas son las promesas Y estos son Otros Vale Las promesas Lo de los delanteros Lo haremos Pues cuando podamos Ahora mismo No Que es una faceta Que quiero mejorar Los preparadores Lo vamos a mirar ahora Y Compete el título En la 18-19 Vamos a intentarlo Es el objetivo Compete ahí Vale Presupuestos Porque dejo de mi Deje mejor El Milan Coño Vale 2022 No hay cláusula No hay cláusula Buenísimo Vale Pues te voy a bajar el sueldo Estás ganando 154 No voy a negociar más Ya sabéis que a mí Las negociaciones Es lo que menos me gusta El Fútbol Manager En la anterior Partidite Tu equipo Juego muy bien Supongo que esperarás Que tu equipo siga Si Todo el mundo sabe Que vamos a seguir Trabajando duro Vas a tener que empezar Un partido Bate por Isof Un equipo Bate por Isof No Bote Plopdip Tu equipo Que está Un equipo Un equipo Que está Que sea más débil Vale Vale Esto me gusta No tendrás problemas Para motivar No Mi equipo Está siempre motivado Es un equipo Que deberías Ganar sin duda Tío Aquí la rueda de prensa Da como si el equipo Rival Fuera una mierda Y no Coño Está clasificado Si están ahí Es por algo ¿Sabes? Confío No Vamos a afrontar Que no nos perjudique Mi confianza Va a ser equipo Está perfectamente dispuesto Esto me gusta Vale Macho La rueda de prensa A veces parece Me da la sensación De que el fútbol Quiere que con la rueda De prensa Tu jugador Se confíe Te lo juro Macho Da la sensación A mi me da la sensación Te lo digo en serio Me da sensación Como que el fútbol Quiere Quieren Yo que sé Que pierdas Tío Quieren salsearte Que realmente Es como en la realidad No supongo En la rueda de prensa Te quieres salsear Siempre Pero no me jodas Tío Os digo algo Yo soy el entrenador Del bot de PlopDiv Y veo los periodistas Que están poniendo Tu equipo A parir Con el tema De que eres un débil En un no sé qué Joder macho Coño Que somos un equipo Profesional de fútbol No sé Llamarme loco Coño Vale A ver Aquí voy a darle Previdar un poquito Más a los suplentes Entonces Es que no me sé Kalinic Kalinic está lesionado Voy a quitar aquí Si puedo Lesionados No disponibles Pues serían no disponibles Vale Y fuera del club También lo voy a poner Ya que estamos Contrato largo plazo Seguido su prueba La comunicatoria Vale Kalinic Podría jugar Pero No ha hecho Ni un entrenamiento Le faltan 7 días Con lo cual Nada Así que Tema delantero Centro Solamente Creo que nos queda Cutrone O Cutrone O Andrés Silva Andrés Silva tiene 22 Cutrone tiene 96 Vas a poner a priori Cutrone ¿Vale? Cutrone sería el delantero Centro Y le vamos a poner Como delantero Antagio Vale Fenomenal Luego Siguiente Borini Kalanuglu Verardi Vamos a ver si podemos Cambiar estos 3 Vale Y sería Suso Suso de media punta Creo que sería Lo más acertado Para él O Suso Tira más Para la derecha Fenomenal Pues un poquito Más para la derecha Y le vamos a poner Exactamente Que está delante El interior Apoyo Fenomenal De media punta Media punta Es que me tengo que Aprender las estas De memoria Este es Mira Este es Torpe Aquí Afonso Sousa No hay más Afonso Sousa Afonso Sousa Lo vamos a poner Como Organizador Advantado Apoyo Creo que va a ser Lo mejor Si Organizador Advantado Apoyo Vale Y Borini Tiene una condición Física De ¿Dónde estás Borini? Borini 92 Vale Pues por la izquierda Hombre Por la izquierda Muchas veces Ha jugado Cutrone Pero no quiero jugar Con los dos Delante de los centros Que tenemos disponibles No quiero jugar Con los dos Así que Lucas Es que estos son Las de la izquierda Por cierto Locatelli 30 años Vamos a ponerlo Romagnoli Vamos a ponerlo También Por Musacchio Locatelli Me gustaría que juegue Locatelli Me gustaría Si Organizador Apoyo O pivote Organizador Vamos a poner No Vamos a poner Pivote Organizador Mejor Y habría que Cambiar a Biglia También Y me podría Es José El joven ¿Verdad? Si Y vamos a poner Aquí a José Y vamos a poner A José Hostia José Todo terreno Este está Organizador Si está el mismo Pues le voy a poner Organizador Todo terreno Apoyo Vamos a ponerle Este Y Borini Pues tiene pinta Que Borini Cuanta condición física Tiene Borini Borini Tiene 92 Pues Pues vamos a ver A ver Vergara Vergara Es central Vergara Por Borucci Hombre Vergara Tampoco tiene buena pinta Pero tampoco Es que diga yo Vaya Madre mía Que pinta tiene Sabes Pues le voy a poner Lateral No Automático Prefiero Porque este Me somos Costumbrados Automático Para que no seas Una locura Y me gustaría Quitar el tema Del Defensa central Aquí Me gustaría Quitar Descansar A Bonucci Cuando tiene condición Bonucci Tiene 25 Podría jugar Pues lo voy a dejar A Bonucci Voy a dejarle A Bonucci Luego temas Aquí suplentes Vamos a poner A este Vergara Es un central Vamos a poner Al central Aquí Juan Mauri Es el medio centro Lo vamos a poner Porque la Nuglu Y este ¿Quién coño es? Ah este es el nuevo fichaje Este es el nuevo fichaje Chaval Vale Lo voy a poner Vale Me gustaría El Baluli Este que juega En algún momento Vale Pues vamos a ir Con este equipo Aquí no está Granada Tenemos mentalidad Voy a poner Mentalidad Control Vale Y el resto No lo voy a tocar Más Está todo bien Está todo bien Vamos para allá Mentalidad Control A priori Somos el equipo Más fuerte Voy a ponerle Un tema Pues eso Control Me había dicho Que si el equipo Es más fuerte Como por ejemplo Un Inter Una Juventus Etcétera Que pongamos Contra Que vuelva así Con lo cual Lo haremos Vale A ver si conozco Alguno Creo que no A lo mejor Si le veo la cara Y digo Ah si Este lo conozco Pero así A priori Con artigo Comedia Juego Como sabéis Y ganaréis Vale Vale Motivado Acabar la charla Fenomenal Pues vamos allá Señores Voy a poner El sonido Del juego Ahí Para que no os Quedéis sordos Vale Yo creo que Vamos allá Vamos 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 coño Bote plop Tío No me jodas No me digas Que la A mi me da la sensación De la equipación Del rival Me parece más Mierda Un equipo De De béisbol Que de fútbol Te lo juro Macho Me da la sensación Más de un equipo De béisbol Vale Voto 7 Por ahora Realmente hemos sido El único equipo Que hemos tirado Pero también estamos Empezando el partido Es muy importante Ver ahora mismo El tema ofensivo Que si tenemos Prueba de gol Habría que centrarnos En temas ofensivos Vale Bien Bonucci Nuestro capital Si el equipo va bien Me gustaría Le descansa A Bonucci Penalti Penalti Me gustaría Le descansa Ah no Así penalti Me gustaría Le descansa A Bonucci Mételo 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 Bollini Mételo Bollini Vamos Cuando vi que la pelota Iba al mismo sitio Donde el portero Joder Que le pasa El cromato A la madre Vale Ya está Hay veces Que el cromato Se le pira Se le va la olla Que no veas Tío Hay veces Que va perfecto Y otros días Es como que Hoy te voy a tocar Los huevos ¿Sabes? Bueno Eh Buen gol Penalti Ha sido Penalti Es verdad Coño Hemos metido Un gol De penalti Y a lo mejor El segundo También Y el segundo También lo metemos De penalti Hemos metido Dos goles Y los dos De penalti El primero Yo que sé Me puede discutir Que no era Pero el segundo Es que me han agarrado Para abajo Es que ha sido Clarísimo El segundo Fue clarísimo El primero Puede ser clarísimo Pero no me he prestado Mucha atención Pero el segundo Pues fenomenal Me da una rabia Que los goles Han sido de penalti Pero al fin y al cabo Los goles ¿Qué hace Mauri? ¿Qué ha hecho? Pero al fin y al cabo Realmente los goles Valen todos igual Ya sea de penalti Ya sea de chilena Del centro del campo De córner O empujadita Los goles valen igual Otra cosa Es la repercusión Que tenga el gol Si te da la victoria Si Si Vamos aquí Un resultado Un título Etcétera Por ahora Esto es muy importante Estos dos goles Es el equipo este más débil Es el equipo más débil Con lo cual Deberíamos intentar Buscar una goleada Por ahora Lo que estamos viendo En 26 minutos Es nada del rival Pero nada También es cierto Que tenemos Dos tiros a puerta Dos goles Los dos han sido de penaltis Pero me parece Que estamos haciendo El control de la pelota Estamos haciendo las ocasiones El rival no ha hecho nada Por ahora Me parece que estamos bien Y si el partido va bien Me gustaría Que nuestro jugador francés De 17 añitos Debutara ¿Vale? Me gustaría Al palo Me cago en Dios También me gustaría Que por favor Si podéis Vais mirando A lo mejor No tanto con el bote Plop Dov Div Plop Div Sino Ver si realmente Tenemos problemas de gol Yo a priori diría Que no ¿Vale? Es verdad Coño Siempre te gustaría Meter más goles Siempre te gustaría Que todos los tiros Que hagas fueran gol ¿No? O en gol Por cierto Te gustaría Pero Yo creo realmente Que ahora mismo No tenemos problema de gol ¿Vale? Yo creo que no Es verdad Podríamos meter más goles Siempre se puede meter más goles Buena jugada Por cierto Muy bien Aquí José Mauri Voy a decir algo Creo que el portero Se lo ha comido Y Borini te ha hecho un hat-trick Es verdad Dos de penalti Pero es un hat-trick Coño Así que Ahora mismo Yo cambiaría A dos futbolistas No ahora Pero Un poquito más adelante Primero sería Borini Por hat-trick Que me parece que Lo ha hecho el chaval Pero En serio Pero Que no me lo expulse Eh A él le has pitado dos penaltis Y no les ha expulsado ninguno Amorilla Quería cambiar también A Borucci Tío Para que descanse Pero es que ahora tengo Un defensa con amarilla Tengo un defensa con amarilla Tío Parece un equipo de béisbol No jodas Parece las abejas mayas Jugando El equipo de las abejas Los BG BG Era un grupo ¿Verdad? Un grupo de estos viejos Creo que había una canción De los BG El cual yo estuve Muy enganchado Tío No es broma Cuando yo tenía clases En secundaria Hace ya Cuando yo que sé La televisión era en blanco y negro En la clase de música Tenía un profesor Uno de los exámenes que teníamos Era que él ponía música ¿Vale? Y tú tenías que saber interpretar Qué música era Y saber qué grupo era ¿Vale? Entonces él por ejemplo Te daba Ponía la música El examen era así Más o menos Él ponía la música La música Te dejaba la música No sé Un minuto ¿Vale? Una música O una parte de la música No tenía por qué ser el principio Y entonces tú dirías Vale Esta música Tiene no sé qué instrumentos No sé qué cantantes Tono de la voz No sé qué Este grupo es No sé cuál Y tenías que ponerlo en el examen Era una puta locura Había gente que era buenísima En esos exámenes Yo no daba casi ni una tío Pero ni una Era increíble No me dije la música Me gusta la música Otro penalti ¿Pero qué es esto tío? A mí la música Me gusta Coño Me gusta escuchar música Pero se me da fatal A mí la música Gol ¿Qué locura es esto tío? No es por nada Pero han habido Cinco goles Este partido Cinco goles De los cuales Cuatro han sido de penalti Sí Cuatro han sido de penalti Cuatro goles Cinco goles De los cuales cuatro penalti Eso la Hubo una época Que el fútbol Era deporte de contacto ¿Sabéis? Hubo una época Ahora no Ahora si empujas Un poquito Es falta Ahora si soplas Le rompes la oreja ¿Sabes? Madre mía Joder Cuatro penalti ¿Habéis visto algún De esos partidos? Sí tío Es una locura Recordar este partido Porque esto No es absolutamente Nada normal No es nada normal ¿Cómo es el partido? Que yo creo que ni siquiera Mi segundo entrenador Me ha dicho nada Ah por cierto Me habéis dicho que mire las estadísticas De mi segundo entrenador Porque es posible que sea un mal segundo entrenador Es lo que me habéis comentado Le voy a felicitar Estoy muy contento de seguir así Es que ¿Qué os digo? Ha reaccionado positivamente La mayoría Bueno y quien no lo ha escuchado He escuchado con ganas Y el portero Que no tuvo reacción Ahora lo que es importante Es no relajarnos Es importante Lo que sí voy a hacer Es que voy a hacer ya un cambio Tácticas Voy a meter al chavalín ¿Dónde estás? Este Voy a quitar a Borini ¿Vale? Por posición no sería lo más adecuado Realmente Pero Pero podría poner a Cutrone Sí voy a poner aquí a Cutrone Sí Porque Cutrone ya ha jugado varias veces aquí Y eso le da mejor tanto buscador Voy a ponerle buscador de espacios Voy a poner aquí a Banaluglu Y este chaval Es que me falta No Voy a dejar aquí a Cutrone Voy a dejar aquí a Alcalanuglu Voy a poner al Baluli En su posición aquí natural Para ver realmente Que tal rinde ¿Vale? Voy a ponerle aquí Y a este le voy a poner A ver si hay algo aquí Delantero interior Voy a poner el anterior Apoyo Y luego me gustaría quitar a Bonucci Y que descanse Me gustaría La verdad Voy a poner a Vergara Bueno, Vergara Gómez ¿Quién es mejor? Este tiene 24 años Este tiene 23 Voy a poner a Gómez Me da más confianza Y voy a dejar a Magnolia A pesar de la amarilla Comenzar el segundo tiempo He hecho dos cambios He hecho dos cambios Todavía me falta Un cambio más Por hacer Quito al Borini Joder, ha marcado cuatro goles Me parece que está muy bien Además Bueno, 10 de 10 No hay nada más que decir Meto al chaval joven Para ver Qué sensaciones Da Y quito A Bonucci Que nuestro Qué golazo Acá mete Cutrone Que es nuestro central Más titularísimo Que descanse un poquito En un partido Que está totalmente resuelto Muy buena presión En este gol La verdad Es que la presión Ha sido buena Ha habido un poquito De suerte al rechace La verdad Pero bueno Hay que presionar Muy bien su uso Buena condición Bien visto Y el tiro de Cutrone Ha sido espectacular El tiro de Cutrone No le puedo recriminar Nada a ese tiro La realidad es que No se puede recriminar Nada A mí Cutrone No me gusta En la realidad Realmente Los únicos delanteros El único delantero Que a mí me convence Es que está lesionado Andrés Silva No me convence Y Cutrone Menos todavía Es verdad Ha metido un golazo Pues sí Pero realmente A mí no me convence Con lo cual Por eso Que una de las promesas Que le hicimos Me parece adecuada Que es buscar Delanteros centros ¿Qué delanteros centros? Pues no tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea Primero no tenemos dinero No sé Y vamos a ver Lo de los preparadores Después de este partido Vamos a ver el tema De los preparadores Hay alguna parte Onde puedes ver tú Cuántos huecos De preparadores Te faltan para llenarlo Me gustaría ver Ese aspecto también Me gustaría verlo Y me queda un cambio más Minuto 68 Bueno 70 prácticamente Me quedan dos Me queda un cambio Me queda un cambio Lo que pasa es que Uy ¿Qué? ¿What? Golazo tragada Miradlo Yo creo que es tragada A ver Es que este gol Tiene dos cosas Primera Es una pelota Que va así Y baja así ¿Sabes? O sea Es una pelota Que hay de una folla seca Impresionante Pero Aún así Yo creo que se la come Es de muy lejos No va tan escorado Yo creo que se la come Pero para defender al portero La pelota sube así Y baja así Pero yo creo que se la comió Realmente Uno 6 6 tiros 6 tiros a puerta 6 goles Madre mía Fuera broma Bueno Pero hay que decir una cosa 18 tiros Un tercio de los tiros Han ido a puerta No es muy bueno eso Lo que pasa es que Lo que ha ido a puerta Ha sido gol Pero Yo que se ¿Veis? 6 tiros 6 tiros a puerta 6 goles Y dices Joder Vaya puntería tenemos Pero luego ves que son Un tercio de los tiros Que han sido a puerta No lo se El rival por ejemplo Yo que se Te ha hecho 3 tiros O sea 3 disparos Y de los cuales 2 han ido a puerta Y uno ha sido gol Eso es puntería Coño Muy bien Es una de las mayores sorpresas Que he visto Esperaba un partido igualado ¿En serio? Esperaba un partido igualado ¿Quién ha dicho? Iván Basilev Iván Basilev Bueno es que a lo mejor Iván Basilev Es aficionado Al bote Y es un tío Que tiene la La ¿Cómo se llama esto tío? La objetividad En la punta del pellejo del pene Y si la han quitado Pues en el culo De la chica La han hecho bien Si estoy muy de acuerdo Estoy muy contento Con vuestra excepción Ser ayudante Fenomenal Estoy muy contento Como hemos jugado Hostia Me han dado dos logros Me han dado un logro Llamado Hattrick Y me han dado un logro Llamado Kepaliza Me han dado dos logros De esos ¿Qué es lo que son los primeros logros Que desbloqueo en el FIFA En el Football Manager 2018? Vale Borini muestra su Esta Bueno claro Puesta su clase Pero Cuatro goles De los cuales Tres han sido de penalti ¿Qué quiere decirte? Son cuatro goles Es verdad Pero También hay que tener en cuenta Que tres fueron de penalti Sin embargo Le voy a felicitar Al fin y al cabo Hay que meterlos Son de penalti Sí, coño Pero hay que meterlos Nadie te los regala Hay que dar la pelota Y superar al portero Y que vaya a portería ¿Sabes? Estoy muy contento El árbitro Hoy ha tenido Nada más que cuatro penaltis pitados ¿Crees que la actuación Influyó en el roto final? A ver Cualquier árbitro Que pita cuatro penaltis Tiene influencia Más bien Aunque no pite ningún penalti El árbitro siempre tiene Alguna influencia Mayor o menor Pero siempre tiene una influencia Luego Si lo hace Valt Pues tiene una influencia En el partido positivo Que lo hace Si lo hace Perdón, si lo hace bien Tiene una influencia positiva Si lo hace mal Pues negativa Ya sea para uno Para otro Para ninguno En este caso Coño Que un árbitro te pite Cuatro penaltis Uno en contra Tres a favor ¿Cómo no va a ser ¿Cómo no va a ser En el árbitro? Es normal que hablen de los árbitros? ¿A qué me pasa Normal que hablen de los árbitros? El árbitro vino Peleado con la mujer O con su hijo Que ha suspendido matemáticas El lanzamiento de falta de 28 metros ¿Verdad? ¿Verdad? Es espectacular Es espectacular Nos vamos a enfrentar Al Vale, esto son los 20 Al Benevento 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 Y luego a las Fiorentinas El siguiente capítulo A Fiorentina Es duro, eh Ojo Vale, Benevento El Benevento Va a decimoquinto Dicimoquinto, sí Me gustaría ver un momento La tabla de la liga Inicio Os lo estoy tapando un poquito Pero lo vais a ver bien Estamos actualmente En Hostia, la Roma La Roma va Va detrás de la Roma La Roma va en posición 17 Nosotros estamos decimos sextos Los sextos van decimoquintos ¿Por qué estoy viendo esto? El Benevento Tiene tres puntos Nosotros tenemos un punto Si ganamos al Benevento Nos pondríamos decimoquintos Sí o sí Pero si además La Fiorentina pierde Podríamos ponernos decimocuartos Y a lo mejor Por diferencia de goles Podríamos ponernos En el puesto número 11 Hostia Es un partido muy importante Es importante el partido Fuera broma No, no, no Y si perdemos Si perdemos, perdón Estamos Si perdemos Podemos ponernos últimos O sea que te puedes poner En la mitad de la tabla Si tienes suerte O sea si ganas Y además tienes suerte En otros resultados Nos podemos poner En la mitad de la tabla Pero si perdemos O empatamos Podemos ponernos últimos El Benevento va a ser un rival complicado Y el estilo Así que es una lucha muy distinta Y puede pasar casi toda la semana viajando Te preocupa Bueno, también he puesto A jugar muchos suplentes He puesto Bastantes suplentes Algunos jugadores Estén para el partido Están acostumbrados A este tipo de situaciones Vas a ver rotaciones En el Benevento No quiero discutir esto Una derrota aquí Supondría Que era zona En el descenso Ahí está Justo Qué importancia Tenemos que llegar En una serie Buenas retadas Y hay que empezar Con ellos Ahora mismo Debemos entrar Magníficamente Vale A ver A priori Somos mucho mejores Que el Benevento Pero también A priori Éramos mucho mejores Que el rival anterior Lo demostramos No sabéis Que es el mejor Si nada más Que lo tenéis Que demostrar Contra el rival anterior Contra el Plovdiv Éramos como calidad Como equipo Somos como club Somos bastante mejores Lo hemos demostrado Joder tío Se me ha lesionado Suso No es por nada Pero Suso Es uno de los jugadores Claves que tenemos Y se nos ha lesionado Cuatro semanas Un mes prácticamente Joder Tío Hostia El West Ham Le ha metido cuatro goles A Liverpool Cuatro a uno Han quedado Joder tío Se me ha lesionado Sousa A ver Parte buena Es que a pesar De la lesión Tenemos ahí Un buen recambio Bueno Es un nuevo fichaje Que vamos a ver si se adapta No debería hacer problemas Adaptarse Viene la misma liga Y el italiano No debería tener problemas Pero luego Uno Quien sabe Bueno Si ya no ha fusión Nuevo contrato Vamos a verlo De los preparadores Coño Me había olvidado ¿Dónde era esto? General General Iconos No Instalaciones Afiliados Instalaciones Noticias No Donde Se veía Hay una parte Donde podías ver Empleados Miramos aquí Vale Preparadores Como veis Como veis La directiva Once empleados El equipo La directiva No tiene preocupación Respecto al tamaño El cuerpo técnico En estos momentos Él me dijo Que quería Preparadores Con lo cual Sería Pues esto de aquí Preparadores Tiene preparadores El tema de color Como va Esto soy yo Mirad Este es el segundo Entrador Me habéis dicho Que queríais ver El segundo Entrador Pues aquí lo tenéis A nivel de táctica Tiene un 16 Yo realmente Un segundo Entrador Yo lo que quisiera Lo que yo buscaría Si o si Es que el nivel De táctica Fuera lo máximo Posible La verdad El nivel de táctica Para mí Aquí sería más importante Porque el nivel De táctica En cierta parte Lo comparto Con él La tema Psicológica La ley Voy yo La tema El tema táctico Lo compartimos Con lo cual Yo preferiría eso Pero bueno Un manager De propios físicos De propios generales No sé realmente Preparadores permitidos Hace milan No Pero esto es para pedir más Pero esto es que está todo lleno ¿Verdad? Porque si No Esto es Si no Esto que es Esto es que están todos llenos El equipo médico Es demasiado amplio Es demasiado amplio Ya que dice que No tiene ninguna preocupación Esto quiere decir que se puede fichar Algún preparador más Supongo Voy a esperar que me lo digáis Pero esto tiene pinta Que puedo fichar Alguno más Tenemos tres preparadores físicos Dos de porteros Uno de juveniles Tres generales Un segundo entrenador Y esto yo ¿Vale? Y lo desuso Le ofrece un nuevo contrato Le ofrece un nuevo contrato ¿Verdad? Yo creo que sí Si te ofrecería un nuevo contrato Cambiar a ofrecer contrato Si tengo que ofrecer un nuevo contrato Cabrón Me dice Acuérdate que tenéis que cumplir La oferta de contrato Pero si te acabas Si te he hecho Si te he hecho Una oferta de contrato Que me estás comentando La culpada tendrá su Su representante Que no se lo dice Kalini Este es el delantero Que más me gusta De los que tenemos También es el más experimentado Pero al fin y al cabo Sé que es mejor Me rinde A ver Vamos a ver Luego tengo la Fiorentina A ver Benevento 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 Benevi Vamos a ver El Bonaventura Bonaventura viene en lesión Bonaventura a priori Pues sería un buen jugador Pero viene en lesión Tiene condición física 1.92 Tiene que aprender Los nombres de memoria Me cago en todo A ver Kalini No va a jugar Está lesionado Con lo cual Fuera El Baluli Va a entrar a la convocatoria Y vamos a ver Que más A ver Andrés Silva Este si os iba a jugar Delantero Ataque Vale Que es lo que está acostumbrado Luego tenemos A Bonaventura Si no juega Bonaventura Cada núcleo Lo quiero Si o si Me apunta Si o si Lo quiero aquí No lo quiero mover de aquí Berardi Berardi Tiene 97 Berardi También va a jugar Como apoyo Fenomenal Y luego está Buenaventura Buenaventura La que podríamos Como delantero Interior Apoyo Pero antes Sería Cutrone Gustavo No es de central Ahí me lo voy aprendiendo Coño José Moritz Medio centro Este es media punta Vergara es central Sousa Afonso Sousa Prefiero Buenaventura Está más acostumbrada A la posición Vale Entonces por aventura Va a jugar Entonces delantero interior Apoyo Vale Fenomenal Medio campo Sería Biglia Y que si Biglia Y que si Ambos están En buena condición física Con lo cual Me gustaría que ambos Jugaran Este sería Tirando para defensa Y este sería Tirando para todoterreno Apoyo Fenomenal Que no se nos parte El equipo Muy importante Luego Temas defensas Están todos en buena condición física Abate las manos Antes de abate Preferiría A ver si A ver si Dice cuál es Romagnoli central No Si Romagnoli central Locatelli central También No es medio centro Locatelli Calabria Es Es Calabria Calabria Prefiero Calabria Antes que abate las manos Sinceramente Y Calabria Sería Lateral Automático No le voy a poner Ofensivo Musakio Musakio Lo podríamos Enferir Defensa con toque Que es lo que está Pues lo que Además yo prefiero Y ya está A lo mejor Podría Si Ya está Esto No va a ser Ningún otro cambio Para jugar Estos Temas de suplentes No quiero hacer Ningún otro Modificación Vale Vamos a ir con estos Vamos allá Espérate No 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 Voy a poner Control Vale Si Control Eso quería Quería control Quería control A ver si estaban Equilibrados Preferiría control Un tema Impuesto Como así A ver Viola Madre mía Buen apellido No te insultaba En el colegio Bueno Viola Este puede ser italiano Italiano A lo mejor Viola en Italia Es muy común Con España Si te ha apellido Viola Y a lo mejor Latinoamérica También A lo mejor Se te burla mucho En primaria Yo he aprendido antes Viola Imagínate Te llamas Viola Andreas Sabes Y los colegios Que dicen Primero tu apellido Viola Andreas Cuando te estás Violando Andreas 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 En italiano Es Andreas Viola Andreas Suena un poco Mal Viola Alexander Suena un poquito Raro Esta me gusta Sea tu ayudante Acabar Túnel Aumenta mucho Estas opciones Ganar Con licencia No quiero Responder a esto Vamos a ver Señores Va el balón Con los pies Y nadie Lo podrá ¿Por qué El Benevento También tiene pinta De ser un Un equipo De béisbol A tope Con los equipos De béisbol Jugamos En el campo De ellos Lo tienen Medio vacío Así no puede ser El campo Medio vacío Muy mal Muy mal Benevento Vale Estoy aquí Broganando mucho Y en verdad Estoy bastante Preocupado Llegas 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 Bien Bonucci Bien Bonucci ¿Qué haces? No me falles Eso No me falles Eso Tío Milandero Centro A dos metros De la portería Es verdad Estaba algo Escorado Pero no me jodas Que vaya puerta Al menos Tío Joder Es que me cago En la puta ¿Cómo puedo fallar eso? Esa es Fuera de juego ¿Cómo se puede fallar? Es que me cago en Dios Puta madre No puedo fallar eso Tío Vamos No No puedo Pero Me cago Pero tío Ha dado al palo Ha botado en la línea Y le ha sacado Le ha sacado el defensa En la puta línea Tío El puto bote No podía haber entrado Es que este partido Es muy importante Hostia Es que es muy importante Este partido Este partido Si tenemos Si lo ganamos Si tenemos suerte Podemos a mitad de la tabla Si empatamos O perdemos Podemos irnos a tomar Por culo atrás Es que es muy importante Y hemos tenido Una ocasión De nuestro delantero centro Solo contra el portero Y le ha enviado fuera Y tenemos otra ocasión Que la pelota Ha dado al palo Ha botado en la línea Y ha salido No me jodas tío No estamos jugando mal Eso es Ponan bien Berardi Y tú un delantero centro Tío Andrés Illa puede llegar A ser muy bueno Pero actualmente Es que no es para ser titular Tío Y tengo el titular lesionado Necesito un delantero centro Necesito un matador Coño Un tío que tenga una pelota Y la reviente Un Cristiano Ronaldo Delantero centro ¿Sabéis? Un Harry Kane Yo que sé Un Luis Suárez Un Icardi Algo así tío Mierda Perdemos ocasiones Perdemos ocasiones Y es que al final Lo vamos a pagar Pues saca la amarilla Tío No va a sacar amarilla El Coda Que es el delantero centro Que es complicado Que te expulsen Bueno no es complicado Pero es más fácil Que te expulsen Un defensa Que un delantero Buena No sé por qué ha chutado De primeras Lo he hecho muy bien Que sí Va No Mira No es por nada Pero cero disparos Del rival Cero disparos A puerta del rival Estamos jugando Vaya mierda Estamos jugando mejor Que ellos Pero no está entrando Tío Palo por palo Estamos en paz Bueno tiene pinta Que va a acabar El primer tiempo Ahora Falta un delantero Centro Tío No le voy a felicitar Es que Ni está mejor En este partido Tío Es que no Ni damos una reacción Anima a los jugadores Intenta subirla Mira El segundo entrenador Me recomienda Subirles la moral Tío Están motivados Tranquilos Uno está nervioso El calor núcleo Está nervioso Venga Necesitamos ganar Tío Bien Vale Pero no te me pongas A simular Cabrón Amarilla Viola Viola Nicolás Madre mía Nicolás Viola No sé si en Italia Supongo que en Italia A lo mejor en Italia Es muy común El apellido Viola Pero No soy italiano Ni vivo en Italia Nunca he ido a Italia Así que Me hace gracia Vale a ver Vamos a pasar unos cambios Porque esto no está funcionando A ver Verardi fuera Para empezar Verardi fuera Yo quitaría a Verardi Mira Voy a poner Aquel núcleo aquí Voy a ponerle Como De antero interior Sí Voy a ponerle Como de antero interior Voy a poner aquí A Sousa Lo voy a dejar así Voy a quitar Andrés Silva Que me gustaría poner aquí A Kutrone Kutrone aquí Las veces que ha jugado No ha hecho del todo mal Voy a poner Busquedor de espacios ataque Que sea más ofensivo Que llegue más al área ¿Sabes? Sousa que suele jugar bien Y Cadalulo Que lo hace siempre Casi todo bien Necesitamos una reacción Vamos a ver si esto cambia El equipo que tenemos ahora mismo No está No está metiendo gol Está creando bien las jugadas Pero no está metiendo gol Pues al final Al final si Hostia Espérate que se me está motivando El rival Pedir más No me jodas Tío Me queda un cambio todavía Me queda un cambio Me lo guardo No sé si metemos gol Para Calabria A lo mejor Para que no me lo expulsen O Rodríguez Que la acaban de sacar Se me ha motivado el rival Tío No pero Que no despeje Vamos Vamos Eso es Cutrone No me jodas Pero ¿Por qué fallo En las ocasiones Solo contra el portero? Me cago en Dios La segunda Que fallo Solo contra el portero Tío No puedes fallar eso Un fotista profesional No puede fallar eso Van dos Que fallo Solo contra el portero Van dos Voy a poner ofensiva Me las voy a jugar Un poquito más atrás Pero no me importa Voy a poner ofensiva Y podría poner abate Sí Abate Voy a quitar el jugador Con amarilla Ya que voy a poner ofensiva Voy a quitar un jugador Con amarilla Por si acaso Por si acaso Va a ser que tenga que hacer Una falta de verdad Y me la acaban expulsando Y Que paradón Pero es que mira el paradón Que se acaba de hacer Tío Pero mira la puta parada Que se acaba de hacer Ese cabrón Pero es que me cago en Dios Si es que me ha hecho Un tiro a puerta el rival No me jodas Tío No puedo fallar tanto Es que no se puede fallar tanto No se puede fallar tanto Yo lo dije El primer tiempo Estamos fallando muchísimo Y esto nos puede pasar factura Ahora mismo Nos está pasando factura No podemos fallar tantos goles Tío Es que El puto palo Que se queda la pelota Botando en la línea Las dos ocasiones Solo contra el portero Uno la enviamos fuera Qué buena Y la otra La enviamos al medio Es que me cago en todo Eso es Vamos 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 Alfonso Sousa Vamos Hostia Coño Bien Cutrone Bien Cutrone Ojo a los cambios Los cambios Bien Bien los cambios Este Sousa lo metimos de cambio Y a Cutrone También lo metimos como cambio Vamos 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 Voy a quitar el ofensivo Tácticas Voy a poner al contraataque Voy a asegurar un poco Ahora yo me voy a esperar Que el rival tenga una reacción Muy fuerte Muy alta Voy a poner al contraataque Vamos a Defendernos Voy a pensar más en la defensa Tío es que mira Es que le he tirado Es que mira Casi el triple de disparos Más del doble No sé Dos para el triple Ya sabéis A puerta es que macho Cuatro tiros más Es que el rival Solamente se ha hecho un tiro a puerta Ocasiones clarísimas falladas Que no me jodas Y no estamos jugando mal No estamos jugando mal Pero es que Creo que al final Voy a esperar a que me lo digáis vosotros Pero creo que es posible Que en los entrenamientos Vayamos a temas ofensivos Qué cagada Qué cagada Me acaba ya Por Dios Contención Es que ya ni ataque Me da igual el ataque Tres minutos quedan Abre, abre Con la Bien Cuidado Biglia No la pierdas ahí Biglia Vale Cuidado Cutrone ¿Qué hace Cutrone? Menos mal Creo que fue Bonucci Que estaba súper atento La idea de ese pase no era mala Vale Dos minutos Dos minutos Llegas Mira Llega entre esa mierda De centro Bien 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 ganada Qué buena Penalti Un minuto Eso es Bien Rodríguez No la pierdas Eso es Con el угlu Cuidado Afonso Bien Afon Bien que sí Bien Bien Pues al final Los cambios nos dan el partido Acerté con los cambios Tío Acerté con los cambios Pita 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 Vamos a ver En qué quedamos Al final de la tabla Me cago en Dios Que me da un ataque El corazón Lo hemos tirado complicado Lo hemos conseguido Que es lo importante El retado Estás contento con ello Muy contento Me cago en Dios Vale Y menos mal Que hemos ganado Porque la Roma Ha ganado Mirar Decimos a estos Nada Pues nos hemos quedado igual Si nos hemos quedado igual Porque nos hemos puesto Décimo quintos Pero la diferencia de goles Entre la Roma Y el Milan Nos ha hecho quedarnos Al mismo sitio Pero lo dicho Es que podría ser igual Tenemos cuatro puntos Si sumamos tres son siete Es que podríamos ponernos novenos Si tenemos mucha suerte Con muchísima suerte Ganando el siguiente partido Que es contra la Fiorentina Nos podríamos poner adelante Más bien Si ganamos en la Fiorentina Sí o sí Subimos puestos Sí o sí Qué locura de partido Tío Señores Lo voy a dejar por aquí Mi corazón No aguanta más Os lo juro No aguanto más Qué tensión Me cago en la vida Jugamos de puta madre Pero no metimos goles Es que me cago en Dios Que no metemos goles Al final los cambios Fueron muy buenos Nos dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuideros Y hasta la próxima